Otro éxito de AMLO, G20 adopta propuesta de México para atender migración y obviamente esto no lo dice la prensa fifí, se quedan calladitos y desde luego se les acaba el internet en Twitter, que curioso. Donald Trump dijo mi mamá que siempre no, quita el bloqueo a Huawei, dice que siempre sí, nada más estaba juegando y es que como luego dicen, el miedo no anda en burro. ¿Qué ha pasado con las reacciones a través del internet? Y desde luego Ivanka Trump, esta chiquita bebé, la reina del no memes. Vamos con el dato curioso y quien se va al averno y es que Marco Cortés, hágame usted el reverendo favor, dice que extraña a Peña Nieto. Yo les pregunto, ¿ustedes lo extrañan? Vamos a desmenuzar esto y mucho más a lo largo y ancho de los próximos minutos, así que bienvenidos, bienvenidas al teatro de la comedia más grande en México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política pa' la banda. Venga, ¡vamos pa' allá! ¡La porra te saluda! Chiquitas, hermosas, preciosas, caballeros, qué gusto poder saludarlos en este rico día. Bienvenidos a la casa de mi papá, que también es su casa, ya somos como de la familia. Pues resulta que se vino la reunión del G20, esta famosa reunión donde Andrés Manuel López Obrador, mandatario mexicano, desde un principio dijo, no voy a ir, esta oposición y este grupo de conservadores y realmente parte del mundo estaban pues con esa expectativa de que Andrés Manuel López Obrador pisara el G20 para ver la cara de Donald Trump y del mandatario mexicano a ver qué pasaba con estos que son los dos presidentes que están pues ahorita a nivel mundial en el ojo del huracán. Pues no fue, Donald Trump llegó, hizo ahí sus berrinches como siempre, sin embargo el mandatario mexicano mandó a Ebrard, el canciller mexicano en su representación. ¿Y qué pasó? Vamos a la información. Otro éxito de AMLO en el G20, adopta propuesta de México para atender migración. La participación del gobierno de México con la representación del canciller Marcelo Ebrard ha dejado buen sabor de boca en la cumbre de los países del G20. ¿Qué dice esta carta del presidente Andrés Manuel López Obrador a los líderes del G20? Bueno, parte de ella. Agradezco sinceramente su invitación a la cumbre del G20 que se celebrará esta semana en Osaka, así como el trabajo de su gobierno para que sea exitosa. Lamento mucho no poder acompañarlo ya que en México hay retos urgentes que reclaman mi atención y mi permanencia en el país. Usted y el pueblo de Japón contarán siempre con la amistad y el respeto de nuestro pueblo y de nuestro gobierno. Por tradición y por mandato constitucional, la política exterior de México se rige por los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Hago votos porque podamos construir en torno a la ética contenida en estos principios un consenso que se proyecte a toda la escena internacional. En lo inmediato me satisface y enorgullece atender a estos lineamientos y aplicarlos en las cordiales relaciones entre nuestros países. Realmente, pues de una manera cortés, educada, les dice gracias esta carta que hace llegar Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter también a la ciudadanía. Y es que esto es parte de lo que ocurrió a través de las redes sociales. ¿Qué dijeron por allá en Oaxaca? Vamos a verlo. Decidió estar hoy en Oaxaca, ayer en Oaxaca y no allá en el G20. Ahí es donde se demuestra su compromiso con México y con Oaxaca. Porque las dos autopistas que usted anunció son anhelos de todo el pueblo. Pero usted ayer le dejó claro a México, pero especialmente a los oaxaqueños, en dónde está su corazón. Esta carretera del Istmo de Tehuantepec, una obra inconclusa de los gobiernos panistas que vino a terminar en esta ocasión el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por vergüenza debería de darles a estos panistas y ex panistas en lugar de andar promoviendo sus marchas fallidas. Regresemos a la información en esta nota interesante de Sin Línea MX. Luego de la amenaza de imposición de aranceles del presidente estadounidense Donald Trump, el gobierno de México implementó un programa de cinco componentes que incluye el envío de elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur mexicana y la ampliación de los protocolos de protección a migrantes, comúnmente como plan Quédate en México para migrantes solicitantes de asilo. Nosotros estamos planteando es que exista corresponsabilidad, es decir, reducir la desigualdad en el mundo es un tema que compete más a los que más tienen, a los países más poderosos y es una obligación, es una corresponsabilidad con los demás países, es lo que dijimos. Y por eso se quedó ese punto. Creo que a este prianismo no les gusta mucho que Marcelo Ebrard esté yendo a atender este tipo de asuntos, porque se está fogueando en asuntos de temas internacionales y quizás más adelante sea uno de los presidenciables, ¿por qué no? Son propuestas obviamente inteligentes y de gran calado y esto, pues creo que no les está llegando bastante, bastante bien. Vamos con el dato, el dato curioso. Pues resulta como les decía que Donald Trump dijo a mi mamá que siempre no, el miedo no anda en burro, le dio una patadita al pesebre chiquita, así, tas, pero despertó demasiado al monstruo dormido y es que China, pues dijo, ah sí, te quieres poner con Sansón a las patadas, toma la cachetón, barbón, ahí te va, ¿verdad? Y le dio una pruebita de que con China, pues no se juega, desarrollaron, implementaron de volada tecnología para contrarrestar este veto que tenía hablando precisamente de Huawei y pues ahí les va. Se acabó, Donald Trump ha anunciado en la cumbre del G20 que permitirá a las empresas estadounidenses seguir vendiendo productos a Huawei. El bloqueo comercial que iba a entrar en vigor el 19 de agosto, tras una moratoria de 90 días anunciada por el Departamento de Comercio, no llegaría a hacerse efectivo. El presidente de Estados Unidos se reunió el sábado con su homólogo chino, Xi Jinping, para llegar a un acuerdo en plena guerra comercial entre ambos países. No ha habido acuerdo, pero el avance de las negociaciones ha dejado fuera de la mesa a Huawei, el segundo fabricante de teléfonos del mundo y el principal impulsor de las nuevas redes 5G. Enviamos y vendemos a Huawei una enorme cantidad de productos que acaban en los distintos dispositivos que fabrican y he dicho que está bien, que seguiremos vendiendo esos productos, anunció Trump en una rueda de prensa en Osaka. Ah, ¿verdad? Y es que el miedo, pues no anda en burro, ¿o qué dijo? No, mejor, ahí muere, ahí, ahí, ya, amor y paz. Como dice Andrés Manuel López Obrador, besos, abrazos, amor y paz. Se le armó a mi queridísimo Donald Trump. Pero bueno, vamos a seguir pegándole duro a esto. Señoras y señores, viene dentro del dato curioso, ¿quién creen? ¿Quién creen que lo está ocupando en esta ocasión? Y es que esto del G20 resulta que es toda una verdadera faramalla. Chequemos esto que pasó ahí a Trudeo con Bolsonaro al momento de querer saludarle. Esto, ni la suegra que no te quiere te lo hace. Hasta por educación esto siempre se hace de manera correcta. Pero chequemos de lo que estoy hablando. Vean, vean, ey, ey, nada. Se ve que el teatro de la comedia termina siendo esto del G20, ¿verdad? También es el fallido intento de Ivanka Trump por integrarse en una conversación de los principales líderes del G20 queriendo meter su cuchara. Se la han comido en internet duro. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Veamos. ¿Y esta quién es? Voltea y la ve como... Y pues no, me la pelaron, ¿verdad? Cosas que pasan hasta en las mejores familias. Pero, gracias a eso, se convirtió en la reina, en la reina de los memes. Sí, vean este montaje interesante. Eh, aquí está otro de sus memes. Este es otro de los memes. La han montado, pero si los maestros del Photoshop duro, vean. Ahí está otra también, ¿verdad? El día de hoy, ¿a quién vamos a mandar al Averno? Ni más ni menos que para finalizar tenemos al mismísimo, al número uno de México, Marco Cortés, que dice extrañar a Peña Nieto. Porque el PAN es la segunda fuerza en el Congreso. Marco Cortés, líder nacional del PAN, afirmó que México está peor con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que con el anterior de Enrique Peña Nieto. Mediante un comunicado, el PAN dio su opinión sobre este primero de julio del 2019, primer aniversario del triunfo electoral del tabasqueño en las elecciones presidenciales. Sin duda, las cosas con Enrique Peña Nieto estaban mal. Estábamos mal en seguridad, en economía, estábamos mal en muchas cosas. Pero hoy, con tristeza, con datos oficiales, vemos que pasamos de mal en peor, señaló el PAN. Mi queridísimo Marco Cortés, esto va para ti, campeón. ¡La porra te saluda! Y es así como llegamos al final de este videoblog. Espero, como siempre, tu opinión. Lánzate de volada a la cajita de los comentarios. Expresa de ese ronco pecho tu sentir. No te limites. Activa la campanita de notificaciones. Una vez te hayas suscripto, ponle like a este video y ayúdame a compartirlo en todas tus redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas a esa gran comunidad que llega día con día a este, su canal favorito. Estoy muy agradecido con ustedes por todo el cariño que me han dado a través de este, este, su canal. Política Palabanda. Yo soy Polo Puga, desde el teatro de la comedia más grande en México. Nos vemos en un siguiente video. Esto fue Política, Política Palabanda. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!